hola amigos y amigas yo soy el tío Paco me dicen el nombre por un restaurante que tenía en italia en el sur en Trani y otro bar que he tenido aquí en Rubí y algunas cosas más yo me encanta la cocina con 73 años que voy a cumplir sigo al pie del cañón y bueno os voy a decir que a ver si os gusta la receta que voy a hacer hoy estos son los ingredientes para el estofado de sepia un kilo de sepia 150 gramos de almejas chirlas 100 gramos de tomate 100 gramos de pasas azafrán 3 patatas una cebolla un pimiento el aceite la sal la pimienta 2 guintilla y el laurel como veis una receta fácil empezamos cortando la sepia te vamos a quitar las dos partes estas vamos a cortar por la mitad y aquí en nuestra cacerola puesto un poquito de agua porque vamos a hervirla unos 10 12 minutos como veis las voy a cortar un poquito grandes porque la sepia en sí merma mucho y se queda mucho más pequeña claro las patas esta parte la vemos en tres partes dos cada una y quitamos esta parte que es dura una vez cortada la sepia ya la tenemos aquí con un poquito de agua la vamos a colocar en el fuego unos 10 minutos o 15 cuando empiece a hervir esto quiere decir que lo hago para que la sepia se hablando un poco no sea tan dura después bueno hemos bajado el fuego a la mitad ya lleva cinco minutos lo vamos a dejar otros cinco minutitos ya lo tenemos hecho en vez en cuando hay que ir moviéndolo también añadimos la hoja de laurel y lo dejamos aquí que se vaya haciendo ya queda poco después de 10 minutos vamos a sacar la sepia lo vamos a incorporar aquí a esta sartén grande honda primero lo vamos a colocar el aceite esté cubierta la parte de abajo muy bien y ahora vamos a ir colocando la sepia y este agua que queda aquí de la sepia la vamos a guardar por si se queda seca le iremos incorporando un poquito de ésta aquí tenemos en la sofra le vamos a colocar un poquito de agua y lo vamos a meter al microondas dos minutos ahora vamos a colocar los pimientos y la cebolla junto con la sepia y lo vamos a ir moviendo de vez en cuando hasta que más o menos veamos que lo que es el pimiento y la cebolla se va poniendo así como lo he hecho ya colocamos estas dos guindillas una grande y una pequeña y la dejamos así sin sin destrozarla sino así que vaya cogiendo sabor ahora a fuego medio lo dejamos unos 10 minutos bueno ya tenemos los pimientos y la cebolla a su punto incorporamos el tomate el azafrán y la suma pasa ahora vamos a moverlo un poquito y lo vamos a dejar otros 10 minutos más o menos a fuego lento bueno como en cada trabajo uno tiene algún percance en mi opción esta manchita de aquí y por algunos sitios más he ido a mover la sepia me ha saltado todo el aceite hacia arriba pero no pasa nada estoy bien pues ahora vamos a continuar levantamos la tapa echamos las patatas la sal un poquito la pimienta no es excesiva un poco porque ya lleva picante y de aquí lo que ha sobrado le vamos a poner un poquito más de agua lo movemos lo volvemos a tapar lo volvemos a tapar lo volvemos a tapar y así ha de estar más o menos unos 15 minutos como último ingrediente de la receta tenemos las armejas chitlas y las vamos a echar y vamos a dejarla que se abra una vez abiertas ya tenemos completamente la receta hecha volvemos a tapar volvemos a tapar amigos y amigas ya se han abierto las armejas y ya tenemos completamente hecha la receta mira qué pinta madre de dios la muevo un poco para que veáis eso está para comérselo qué pintita dios mío uy ha quedado divino bueno amigos y amigas aquí tenemos el estofado de sepia mira qué pinta está buenísimo lo he probado ya ya te digo y bueno me voy a despedir de todos vosotros hasta la próxima semana y deciros que si os gusta le dais con el dedito para arriba y suscribirse y darle a la campanita que a mí me hace una ilusión contra otro suscriptor más estoy contento abrazos y besos a todos y a todas no 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 Gracias.